¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo voy! ¡Ja, ja! Estoy volando como en el Nike ¡Igual! ¡Qué coincidencia! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 12 del juego Sonic Riders para la consola Nintendo GameCube. Bueno, vamos a continuar con el modo misiones, hacer las misiones que me faltan de Storm y The Wave. La vez pasada, sí, jugué el modo World Grand Prix, porque resulta ser que me faltaba desbloquear dos pistas más la de Sega Carnival y Sega Illusion así que bueno, el día de hoy voy a completar estas misiones. Vamos a empezar con la misión de Storm con Sega Carnival a la vez. Te dice la misión 1. No presumas demasiado. Haz maniobras perfectas. Haz maniobras para ganar 12 puntos o más. Anima al público y vete antes de que llegue a Storm. Ok. Sí, porque me había olvidado de que había que desbloquear las pistas para poder sacar las pistas extras. Sega Carnival una pista inspirada en distintas clásicos de Sega. Los Samba de Amigo, Chris Daxi, Super Monkey Ball entre otras. Una pista bastante bonita. Miami Rhyster Tenemos. Hay también Lines. Tiene. Mira que buena. Mira. Tiene una pista. Parece una pista extra. Que buena. Mira. Tiene una pista extra. Estas son sonidos de los juegos de Sega. Además. Bueno y saque el emblema de bronce como acaban de ver. Empezando esta misión. Pero bueno. Está interesante. Estas pistas. Están interesantes. Que empiece la fiesta. Ese venacuajo siempre me adelanta. Así que ahora voy a relajarme y pasármelo bien. A ver. Misión 2. Orden de 13. Consiga las piezas en el carnaval. Consiga 6 piezas o más antes de que Storm consiga una. Ok. 6. Necesito. 70 segundos. Juego con Tails. En serio. Que originales. Bueno. Otra vez. Otra vez. No le hice tan bien. Bueno. y eso que hay personajes de Sega ocultos, que huele. Los personajes extra que desbloquean son entonces personajes no de Sonic, sino de otras franquicias de Sega. No voy a decir cuáles, pero cuando los desbloqueen ya van a flingar Que son personas que quisieron desbloquear No sé nada A ver, cuando los desbloqueen Bueno, no sé, lástima Sí, este nivel tiene seis metros De Samba de Amigo, de Billy Thatcher, de Nines, de Monkey Ball Y de Crazy Taxi Como juegos de seda Así que... Eso es lo que tenemos Superado Otra, bueno, y emblema de bronze Era obvio ¿Qué iba a sacar? Pero bueno, lo hice por lo menos ¿Qué? Machaquea ese tipo Deberías haber visto la cara que puso cuando lo adelanté volando De Storm A ver, misión 3 Le ordené este Se volvió al paso para frenar las adversarias Alcanza la meta de 70 segundos para echar a perder el trabajo de Storm Me gusta como dice Me gusta como dice Para echar a perder el trabajo de Storm Jeje Que loco O sea que... Una forma de decirlo Una forma de burlarse Divulga Y la en la meta de Storm Quiero ver Debes Que loco ¿Tú? La en la meta de Storm Vuelo Mirá Milica Vamos con el motibol Estás con los peones no se indignado Me da enanismo cuando paso por la mesa Mirá Quiero chitarse Lema de placa Bien, lo hice un poquito mejor Bien, las últimas misiones de Storm Desbloqueé Se me quedan dos A ver ahora No pude parar ese tipo La verdad es que no estoy acostumbrado a esto Es el informe de Storm 1 Misión 4 Orden de eje que destruya todo lo que pueda Destruya nuevos objetos o más Para bajarle la moral a Storm Ay, como me dan gracia estos mensajes Que me ponen A ver Con alguien, obvio Y aprendiendo el personaje Mirá Va a ir lo diferente Mirá Ah, bueno La nueve ya La tengo La música está buena La música está buena Listo Por cuatro segundos Soquen un emblema de bronce Tenía que Hacerlo Hacerlo La fuerza física es perfecta Para liberar mi estrés De Storm Ahí La última Encuentra el tesoro en el carnaval Usa el raid 28 veces o más Para conseguir el tesoro Antes de que aparezca Storm Bueno, esta es la última La última misión de Storm Así que bueno Vamos allá Hacerla Tengo que volar Allá De nuevo Complicada esta misión Vamos Ah No llegué Decentración Ay Bajé No tenía que bajar Mira 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 como voy Estoy volando como en el Night Igual Bien Pará, da el tesoro Lo sé Lo pasé Lo conseguí el tesoro No, no, no conseguí Vamos de nuevo Wow Ahí está Lo agarré Ay, me perdí uno Vale Mami, la flecha verde está, felicidad Me peta Me muestra, me lo veré, estoy esperado Se acionaron por eso, que lástima Pero bueno Ya está, completé todas las misiones de Storm Muy bien A ver ahora Qué pesado, molestándome todo el tiempo La próxima vez No sé saltar con las Pero bueno, ya está Ya están todas las misiones de Storm completadas Ahora vamos con las de Wade La que me falta Sega Illusion A ver No presumas todavía Haz maniobras perfectas Haz maniobras para ganar 14 puntos o más Y vete antes de que aparezca Wade Ok, vamos allá Seguro me va a tocar con Krim Me imagino Siempre en la primera misión me toca con Krim Este tipo en las misiones de Wade Sí, ahí viene Bala, de nuevo Esta pista sega Illusion es como Sega Carnival Pero de noche Mirá, eh, opa, opa Estaba ahí de Fantasy Sony Mirá 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 Los anillos de Nines Ah, mirá Los anillos de Nines El de Fantasy Sony El de Fantasy Sony El de Fantasy Sony Mirá Mirá Mirá, que buen detalle Despechado en el file La nave de Despechado en el file Que no es la franquilla de González Y sale Hula Y, a ver Y, a ver Esto es Chuchu Rocket Atrasa, atrasa Sale Llega, 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 llega Ahí está Llega al amigo, después con Nine Después Echa en el file, y por último sale Chuchu Rocket Como representación No hizo juegos de Sega en esta pista Chuchu Rocket es un juego que salió en la Dreamcast por cierto, y también en el Game Boy Advance Como me imaginaba Otra vez ese niño Otra vez ese niño, pero sus maniobras ya no son tan buenas, ¿por qué será? Sigue con lo del niño Está Wade Hicieron dos órdenes de jet Recoge las piezas esparcidas por el carnaval Consigue ocho o más piezas antes de que aparezca Antes de que aparezca Wade No, consigue ocho o más piezas antes de que Wade consiga una Perdón, me trabé con las palabras Pero bueno Pero bueno Es una nave, vamos a hacer un encuentro Bueno Bueno Ay, me caí Ay, me caí No, no llegué, no Otra vez Perdí tiempo Perdí tiempo Ah Ah Tira mucho sin aire ¿No? Vale, vale, vale Ahí está Ocho Bien, nueve Había que ir con un personaje Que no había que ir con un personaje Pero bueno Bien, problema de plata Ahí está buena la primera parte de la pista Ahí donde salen los Opa Opa De Fantasy Zone Está bueno ese detalle, me gusta Pero bueno Encontré unas cuantas Pero no es suficiente Siempre me quedo corta Bloquea la luta para apagar a los oponentes Alcasa la meta en 75 En 75 segundos para echar a perder El trabajo de Wade Ok Vamos allá Bien, perfecto ¡Trimelios! ¡Si! ¡Pá! ¡ asной! ¡sí! ¡Mara! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Mara! ¡Mara! No No, de nuevo, de nuevo, de nuevo Empecé mal Puedo hacerlo Puedo hacerlo Bueno ¡Noooo! No, de nuevo no me gustan Como lo estoy haciendo Yo pienso que se hagan Aunque sea carne la tiene más La presentación es que esta Ahí está Ahí me salió 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 4 Mientras que el anterior tenía 5 juegos de SEGA 5 referencias 5 franquicias representó la pista anterior Acá sólo 4 Pero bueno Tanto esfuerzo bloqueando las rutas para nada Es de sabio saber mirarse a tiempo Pero bueno Misión 4 Destruye todo lo que pueda Destruza 9 o más objetos para bajarle la moral a Wade Ok Vamos allá Con knuckles Con knuckles Ah le puedo pegar A los Opa Opa Tengo que pegar a los Opa Opa Vamos a tirar Jeje Me tacho Me tacho ¡No puedo plantar mi niño! ¡Ah, ya! Me quedo tontamente contra la... ¡Rápido! Un opa-opa... ¡No va! Pon el rojo... ¡Bien! Esperá... Había más obstáculos, por eso... Tenía que ir por ahí... Si no, no se podía... Pero bueno, vamos con la última misión... De este... ¿Qué? ¿Aún quedan más? ¿Cuántos habré destruido? Aunque no es cosa de señoritas... A ver... Elimina al que te persigue... Pelea con Wade... Lánzale uno más ataques y alcanza la meta antes que ella... Ok... Una enfrentada carrera... Uno contra uno... Ok... Esa es la misión... Con Sony... Volá otra vez... Elimina al que no está... Un al que me lo hicimos... Elimina al que salas de mí... No va... Uhhh... Su家 synas... Ah no, pará Voy a dejar que me pase Dale, dale Tomá Ahí está Por lo menos una Me tengo que dar Va Dale, dale Dale Justito Casi todavía Bueno, me saqué un emblema de bronce Pero por lo menos gané Bueno, y con esto A ver, se añadió la misión de Jet al modo misión Sí, gente, desbloqueamos Unas misiones más Que son las misiones, la misión de Jet A ver, se añadió una nueva misión a la misión de Jet Ok Pues sí, gente, hay que jugar ahora las misiones de Jet Que son las últimas misiones que nos tocan Por ver, para poder desbloquear a los personajes Que me faltan Pero bueno, a ver, informe voy No me ganarás con esos movimientos Te habría ganado si no fuese por ese afortunado ataque Pero bueno, ahí tenemos abajo las misiones de Jet Que son las últimas misiones Que son más complicadas Pero bueno, eso lo voy a dejar para el próximo video Gente, así que Nada más que decir En la próxima parte haremos la misión de Jet Comenzaremos Así que Nada más que decir Gente, nos vemos en el próximo video Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se playen en redes sociales con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Chau 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 Chau